Bien, a esta hora se desarrolla información desde el Palacio de Miraflores. Veamos. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. Venezuela el día de hoy firmará memorandos de entendimientos con empresas internacionales para la conformación de empresas mixtas a nivel internacional interesadas en la exploración y explotación del oro, diamante, entre otros minerales de alto valor industrial presentes el día de hoy aquí en el Palacio de Miraflores sostienen un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros como una muestra de la confianza de las empresas internacionales en invertir en esta zona de desarrollo estratégico en el Arco Minero del Orinoco. Ya llega el presidente de la República, Nicolás Maduro, saluda a las autoridades presentes en el Salón Ayacucho para participar en esta importante jornada de alto impacto económico para nuestro país. Recordemos que la zona del Arco Minero del Orinoco abarca parte de los estados Bolívar-Amazonas y tiene una extensión aproximada de 111 mil kilómetros donde se estima que existan alrededor de 3 mil millones de kilates de diamantes en esta zona y más de 7 mil toneladas de oro, entre otros importantes minerales de alto valor industrial para nuestro país. El día de hoy precisamente se va a acordar parte de estos y afirmar estos memorándum de entendimiento con estas empresas internacionales para apuntalar el desarrollo de la zona del Arco Minero del Orinoco. Recordemos que fue en febrero del presente año que el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó esta zona de desarrollo estratégico en nuestro país y el día de hoy se concretan importantes acuerdos con empresas internacionales. Allí vemos en pantalla al mandatario nacional saludando a parte de los empresarios que participan en esta jornada de trabajo el día de hoy desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. Es importante precisar y destacar que Venezuela también avanza en el proceso de certificación de sus reservas de diamantes a través del proceso y del sistema Kimberly que también ha dado importantes avances para verificar y certificar parte de las reservas de diamantes presentes en la zona del Arco Minero del Orinoco. También es importante resaltar que Venezuela cuenta con un marco jurídico que garantiza al Estado y asigna al Estado la exploración y explotación de sus reservas de estos importantes minerales en nuestro país. Pero además el jefe de Estado y las autoridades gubernamentales han destacado que se promueve un modelo de desarrollo minero ecológico que ha sido una de las banderas del Estado venezolano a destacar el tema ecológico en ese proceso de exploración y explotación de estos minerales de alto valor industrial. Y así también está estipulado no solo en nuestra Carta Magna sino en la legislación que reserva al Estado la exploración y explotación de estos importantes minerales de nuez presentes en la zona del Arco Minero del Orinoco. El mandatario venezolano allí lo vemos saludando a parte de las autoridades presentes el día de hoy y empresas internacionales interesadas en invertir en nuestro país para el desarrollo de esta importante zona del Arco Minero del Orinoco. Como ya destacábamos, donde se estima una importante cantidad de reservas de minerales entre ellos oro y diamante, que así lo ha destacado el Ejecutivo Nacional también forma parte del motor minero contemplado en la agenda económica bolivariana que busca diversificar el aparato productivo nacional y nuestra economía que permitiría también generar nuevas fuentes e ingresos de divisas para Venezuela ante esta coyuntura económica. Pero escuchemos parte del evento y de la actividad que se desarrolla a esta hora aquí en el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores. Escuchemos. Les da cordial bienvenida y agradece gentilmente su asistencia a este acto de la firma de cartas de compromiso en el avance del Plan de Desarrollo al Motor Minero en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación vamos a disfrutar de la proyección de un video sobre el potencial minero de la República Bolivariana de Venezuela. Arco Minero de Lorinoco una estrategia visionaria de nuestro comandante Chávez para engranar el uso de nuestros recursos. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay una columna vertebral, el eje Orinoco-Apure o Apurinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco, yo comencé a llamarlo así, Arco Minero. Se comienza por acá, es un arco. A esto sumémosle aquello que estamos desarrollando ahora como el cinturón gasífero del Caribe, Caribe y Atlántico, cinturón gasífero. Un día comencé a pensar y comenzamos a pensar en cómo engranar y engranar una sola estrategia de desarrollo acá de lo petrolero con lo minero y más allá en lo social, lo económico, pero digamos esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estamos hablando de eso, yo voy a aprobar este punto de cuenta que contiene el plan de acción estratégica conjunto de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco. Arco Minero del Orinoco. Soberanía. Diversificación de nuestra economía. Motor minero en marcha y a toda máquina. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. El Arco Minero va y viene a ayudar el desarrollo del país y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. En el avance del plan de desarrollo al motor minero procederemos a las firmas de cartas de compromiso. Firma de carta de compromiso con la empresa Barrick International Corporation para la constitución de empresa mixta en el rubro de oro. Firman señor Manuel Rocha presidente de la empresa Barrick International Corporation. Esta empresa se dedica a la identificación, exploración, extracción y desarrollo de proyectos mineros a gran escala en minerales de oro y cobre. Con la creación de empresas mixtas, Barrick International Corporation se ha convertido en una de las mayores empresas mineras productores de oro del planeta. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Bien, es parte de la firma de este memorándum de entendimiento con la empresa Barrick International Corporation para la conformación de la empresa mixta de oro. Allí en pantalla la firma y la participación de ambas partes. Carta de compromiso con la empresa BEDESCI para la constitución de empresa mixta en el rubro de carbón. Firman Demetrio Paolo Cirone, representante de la empresa BEDESCI en la República Bolivariana de Venezuela. BEDESCI, empresa minera italiana, fabricante de herramientas y equipos de trituración de minerales, constituida en el año de 1908 con 108 años de operación. Ha construido plantas en América, Asia, Europa, África y también en países como Argentina, Bielorrusia, España, Francia, México, Panamá, entre otros. Por la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Es la firma de la carta de compromiso. Allí las autoridades saludan al mandatario nacional, entre otras autoridades del Ejecutivo Nacional. Firma de carta de compromiso con la empresa MPE Internacional para la constitución de empresa mixta en el rubro de oro. Firman, señor Scott Michael Kennedy, gerente general de la empresa MPE Internacional. Empresa minera canadiense en consorcio con la empresa norteamericana Fortis Group de servicios financieros. Construcción, instalación y operación de plantas de trituración, molienda y beneficio de mineral de oro en escalas de producción de 220 a 2.000 toneladas por día, principalmente en los países de Ecuador, Irán, Liberia, Canadá, Chile y Perú. Por la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Bien, y con esta firma de las cartas de compromiso, una muestra de la confianza de las empresas internacionales de invertir en nuestro país. Firma de carta de compromiso con la empresa Afridiam para la constitución de empresa mixta en el rubro de diamante, oro, tantalio y niobio. Firman David Capuadi, miembro de la junta directiva de la empresa Afridiam. Empresa minera de la República Democrática del Congo, especializada en la extracción y procesamiento de oro, diamante y tantalio niobio, Coltang, constituida en el año de 1996. Afridiam posee una alianza con la empresa operadora minera Altangman, de propiedad pública del país Sultanato de Omán, para participar en el proyecto del Arco Minero de la República Bolivariana de Venezuela. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. La firma de la carta de compromiso es para la conformación de la empresa mixta en la exploración y explotación de diamante, oro, tantalio, niobo, coltang. Recordemos que no solo se trata de minerales como el oro y el diamante, sino que Venezuela cuenta con otros importantes minerales de alto valor industrial. Firma de carta de compromiso con la empresa Yang Kuan Group para la constitución de empresa mixta en el rubro de oro. Firma, señor Du Tingli, gerente general para América Latina de la empresa Yang Kuan. Yang Kuan Group es una empresa minera de la República Popular de China, de propiedad pública, constituida en el año de 1976. Changdong Gold International Mining Corporation Unlimited es una empresa minera de la República Popular de China especializada en la exploración y extracción de mineral de oro. Changdong Gold Group lleva a cabo activamente la investigación e identificación de proyectos de recursos minerales con alianzas con empresas minerales. También por la República Bolivariana de Venezuela firma el ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Es parte de las firmas de las cartas de compromiso entre los empresarios internacionales y autoridades del Ejecutivo Nacional. Y así concluye esta firma de acuerdos en el marco del avance del motor minero en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, ciudadano Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y jefe del motor minero de la Agenda Económica Bolivariana. Muy buenas tardes a todos y a todas, caballeros y damas, todos presentes. Y bueno, en nombre delante con la autoridad del señor presidente de la República y de nuestro vicepresidente correspondiente, el señor vicepresidente Ejecutivo, le damos la gran bienvenida a todos a este acto con motivo de los avances y la consolidación del motor minería de la Agenda Bolivariana Económica que adelanta hoy el gobierno revolucionario dirigido por el presidente de la República. En este contexto, quisiera comentar antes de hacer un balance, señor presidente, que Venezuela, nuestra República, es un país con una gran historia minera. Es una... no es el sur, al margen del río Orinoco. Nuestras culturas de hace más de 200 años vienen practicando la actividad de la minería aurífera. Y inclusive, llegando a producir, a través de sus mecanismos y formas más antiguas y rudimentarias, cantidades importantísimas de este mineral. Lo que quiero decir con esto es que nuestro país y nuestro pueblo tienen una gran cultura minera. Y también tienen una gran historia minera. Ahora, hay que tener una gran industria minera, que es hacia donde se dirige el programa de desarrollo minero ecológico de esta República. Este programa, como bien habíamos comentado anteriormente, está concebido desde las líneas y la ideología de nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías, como pudimos ver en el video. Y ya estaba presente en el segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación. No solamente mencionado en seis puntos en materia económica, sino en cinco puntos de forma directa. Expresándose siempre bajo el esquema de contribuir con la presencia. La preservación de la vida humana en el planeta. Para construir e impulsar un modelo económico productivo socialista en armonía entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y el aprovechamiento racional y óptimo de nuestros recursos naturales, no renovables. Bajo esas premisas, para poder constituir este plan de desarrollo minero ecológico, el Estado venezolano, siguiendo las instrucciones de nuestro plan de la patria y bajo la coordinación y la dirección del Presidente de la República, estableció los criterios sobre los cuales se va a desarrollar toda la actividad minera nacional. La soberanía sobre nuestro territorio y nuestros minerales es indiscutible. El desarrollo económico sustentable como llave, que permite el desarrollo social, como lo explicó el Comandante Supremo Rafael Chávez Frías, a través de un nuevo modelo productivo socialista que hoy en día estamos viendo como se materializa a través de nuestras empresas mixtas, donde el Estado ejerce una gran participación y permite la participación de otros sectores que apalanquen el desarrollo nacional y nuestra economía. La geopolítica como un factor que contribuye a la construcción de un mundo multipolar. La gestión de este conocimiento para que quede a través de todos nuestros ciudadanos y nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y un criterio ecológico que garantiza que todo esto va en un equilibrio que permita la sustentabilidad. La participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas es un factor determinante para nosotros como Estado y Gobierno y la vicepresidencia social siempre ha sido un elemento de desarrollo para poder participar y para poder llegar hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas e incorporarlos activamente en el Plan de Desarrollo Nacional. Y evidentemente, tal como se ha planteado a lo largo de nuestra revolución, la unión cívico-militar que garantiza que todo lo que se plantea es factible y es posible en un solo pueblo. Por esa razón, bajo ese contexto, la punta de lanza de nuestro proyecto de desarrollo minero es el Arco Minero de Lorinoco, como hemos mencionado antes. Un arco minero que tiene 111.843 kilómetros cuadrados. Pero no son solo 111.843.70 kilómetros cuadrados, sino que son para la minería, es para el desarrollo integral económico de la nación. Por eso es que existen sus diferentes áreas, desde el municipio sedeño del Estado de Bolívar hasta el municipio de Sifontes del propio Estado de Bolívar, sin tocar en ningún momento el Estado de Amazonas, que es patrimonio de nuestra humanidad. Asimismo, a lo largo de todo este gran proyecto que hemos realizado, tenemos objetivos claros y precisos. Un proyecto económico basado en un plan revolucionario de un país revolucionario. A esos efectos en el corto plazo, estamos ya concretando el plan de desarrollo de inversiones en el nuevo modelo productivo. Vamos a pasar a la regularización, al ordenamiento de la pequeña minería y mediana minería. Hemos incorporado la participación protagónica de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Vamos a emprender un programa de restauración temprana y saneamiento de las áreas afectadas por la minería no permisada. Y ahí debo señalar algo muy importante. En el pasado, a través del régimen concesionario, en los años 70, 80 y 90, se otorgaron más de 161 concesiones en la cuenca del río Caroní y el río Caura. Esto hoy en día no es posible. No es posible porque no es el criterio que usted ha fijado para nosotros en el desarrollo minero nacional. Por lo tanto, ese plan de saneamiento y restauración va a atacar directamente para sanear y remediar tempranamente, desde el día de hoy, todas estas áreas que fueron otorgadas en concesión y que nunca debieron haber sido otorgadas en gobiernos anteriores. Asimismo, obtendremos los recursos para la nación en el corto plazo. Al mediano plazo vamos a consolidar una industria minera estable y sostenible. Vamos a diversificar las fuentes de ingreso de la nación para superar definitivamente el rentismo petrolero. También vamos a consolidar las relaciones políticas y económicas internacionales de la nación sobre la base del beneficio mutuo y garantizando nuestra soberanía. Promover una relación geopolítica multipolar y en el largo plazo, tal como fue planteado en nuestros grandes objetivos históricos, consolidar el modelo político, social y económico sustentable del ecosocialismo bolivariano. Erradicar la minería depredadora del ambiente. Referenciar a Venezuela como potencia del desarrollo minero ecológico. Realizar todas las etapas del encadenamiento productivo del sector minero en territorio nacional para generar valor agregado y salir del modelo primario exportador. También reducir las desigualdades sociales construyendo una sociedad pacífica que haga propios los valores del socialismo. Esos son nuestros objetivos, señor presidente, y ese es el plan de desarrollo minero ecológico que hoy en día le invitamos a que participen y han participado. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuevamente, les doy mi saludo. Bienvenidos a esta Casa de Gobierno, Palacio de Miraflores. A todos los empresarios nacionales presentes, siempre consecuentes en el Consejo Nacional de la Economía, y a todos los empresarios internacionales que se han articulado, se han integrado de manera activa a este plan del arco minero del Orinoco y al plan de desarrollo minero del país en esta fase. Siempre bienvenidos. Igualmente, vicepresidente, compañero, profesor Aristóbulo Isturis, vicepresidente de Gobierno, compañero Carlos Farías, vicepresidente de la Economía, compañera canciller, vicepresidenta de Soberanía, Política y Paz, compañero vicepresidente social de Planificación, presidente del Banco Central de Venezuela, su eminencia, Nelson Merentes, eminencia reverendísima, queridos compañeros, general en jefe, maestro Pérez Arcai, siempre presente, siempre consecuente, ministros, ministras, compañeros, todo presente, gobernador del Estado Bolívar, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, querido mayor general Benavides Torres, comandante de la región de defensa integral de nuestra Guayana, hermosa general Leal Tellería, hermano, compañero. Bueno, esto es un acto muy importante. Acabamos de firmar un conjunto de acuerdos de trabajo, de inversión, que traen inversiones para el desarrollo en el campo minero por encima de los 5 mil millones de dólares, de manera sostenida, como yo le decía, a nuestro querido compañero, ministro Roberto Mirabal, hemos retomado el rumbo. Quiero agradecer mucho también al compañero Eulogio del Pino, que hasta hace poco fue ministro de Petróleo y Minería, y a todos sus equipos, al compañero José Saramán Can, presidente de la Corporación de Minería, que es el Estado Mayor del Motor Minero. Bueno, también está nuestro exministro aquí, el exministro descubridor del Coltán, Rodolfo, hoy alcalde de un importante municipio del Estado Miranda, de la región capital, Guarenas. Saludos a la comunidad de Guarenas. Gracias por asistir, compañero. Estamos tomando un nuevo ritmo y debemos ser en esta etapa muy persistentes de que todo lo que acordemos, todo lo que firmemos, lo llevemos inmediatamente a su realización práctica. Cuando pasamos el video de arranque de esta jornada, quiero saludar a todos los embajadores, de manera muy especial, embajadoras, pido disculpas de antemano si la lista del protocolo no está totalmente consustanciada con la presencia tan nutrida, digo, de embajadores y embajadoras de los países del mundo. Para ellos pido un aplauso también de bienvenida y de hermandad de todos los países. Rogelio Polanco, de Cuba, hermano. Vladimir Zaynsky, de nuestra Federación Rusa, Olet Pafarok, de la República Belarus, Taninga Padit Chopel-Igneit, nuestra hermana embajadora de Sudáfrica. Por allá estuvo don Aristoblis Turi hace dos o tres meses firmando importantes acuerdos en varias materias con nuestra hermana Sudáfrica. Igualmente quiero saludar al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Trigo Antello, y manifestar desde aquí nuestras palabras de condolencia al pueblo de Bolivia, a nuestro hermano Evo Morales. Yo hablé a la una de la madrugada cuando se confirmó el asesinato brutal, doloroso y criminal contra el viceministro de Minería. en una acción verdaderamente repudiable, hablé con nuestro hermano Evo para transmitirle nuestra solidaridad y nuestro apoyo de siempre ante los embates de sectores que se enloquecen y buscan por la vía de la violencia y el conflicto, la muerte y el enredo y las trampas y las emboscadas contra el derecho que tienen los pueblos a vivir en paz, con tranquilidad. Toda nuestra solidaridad al hermano Evo Morales Aymar, pueblo de Bolivia. De corazón, siempre estamos a su lado. Aprovecho esta oportunidad para darle nuestra hermandad, nuestra solidaridad, y Evo siempre saldrá adelante con el pueblo de Bolivia, en paz. Gracias, hermano embajador. Igualmente, saludo al embajador de Sudán, hermano Sudot Mohamed Abdala, a la embajadora de Palestina, Linda Sobet Ali, embajadora, a la señora embajadora Sule Oxtum, de nuestra hermana República de Turquía. Recientemente estuvo nuestra canciller. Hace una semana, un día como hoy, estaba la canciller y el ministro de Petróleo en una reunión de dos horas y media, dos horas y media, con el presidente Endorgán. Importantes acuerdos tecnológicos, comerciales, de inversiones, económicos, petroleros, mineros, aéreos, con Turquía y todo el apoyo para que esos acuerdos entre Turquía, un pueblo noble, trabajador, una economía fuerte, pujante, sólida. Yo he estado en Turquía tres veces, como canciller fui en tres oportunidades y conozco, el pueblo turco ama al pueblo venezolano, admira, uno en las calles de Estambul y de Ankara lo que conseguía cuando se identificaba como venezolano, lo que conseguía era un abrazo. Y Chávez, saludo a Chávez, hay una admiración mutua también por Turquía. Gracias, presidente Endorgán, muy pronto nos vamos a ver y a seguir avanzando en el acuerdo de alianza para el desarrollo y beneficio mutuo entre Turquía y Venezuela. Igualmente, quiero saludar al embajador de Portugal, Fernando Manuel Jesús Teles. Gracias por estar entre nosotros. al embajador de la República de Chile, Pedro Felipe Ramírez. Chile tiene un importantísimo desarrollo minero de más de 100 años. Saludo a la presidenta Michelle Bachelet. Al embajador del Reino de Arabia Saudita, Yamal Ibrahim Mohammed Nasef. Igualmente, saludo al rey, guardián de las tres mezquitas. Al embajador de Colombia, Ricardo Lozano Forero. También saludo al presidente Juan Manuel Santo y nuestras felicitaciones. Verdaderamente ha demostrado un coraje, una valentía, una perseverancia y allí vamos. Hablamos en estos días, apenas se firmó el acuerdo definitivo y yo lo que hice fue transmitirle nuestra felicidad. Y le dije, en algún lugar del cielo donde está el comandante Chávez, tiene que estar de fiesta y feliz, seguramente con Gaitán, los dos abrazados, bailando música colombiana y cantándole a la paz. Que viva la paz de Colombia, que viva Colombia. Felicidades Colombia. Felicidades embajador, transmita al presidente y a todo el pueblo de Colombia. Y con Colombia hacia la paz va Venezuela al lado como hermana. Y le hablé de estas inversiones mineras que se vengan para acá. inversionistas importantes, embajador. Igualmente quiero saludar de manera muy afectuosa al embajador de nuestra hermana mayor, la República Popular China. Chao, Ben Tang, saludo al presidente Xi Jinping. Importantes acuerdos, estamos firmando hoy. También quiero saludar a la encargada de negocios de nuestra hermana República Oriental del Uruguay, Pamela Vivas. Saludos al presidente Tabaré, gran compañero. Igualmente quiero saludar al encargado de asuntos petroleros y minería de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, Joseph Britol. Bienvenido. Quiero saludar también al señor José Antonio Ortiz, consejero de la Embajada de la República Dominicana. Por allí estuvimos vestidos de blanco. Esto armaron un escándalo por Twitter porque yo me puse decía que me había vestido de santero. que iba por una ceremonia. No decía el protocolo República Dominicana y mal no me quedó, ¿verdad? A partir de ahora me voy a vestir así también. Saludo al presidente Danilo Medina y igualmente a Paolo Massa, agregado comercial de la República Italiana y toda nuestra solidaridad con Italia. Qué dolor ver las imágenes de las secuelas del terremoto. Nosotros tenemos un aprecio, un amor, una identidad muy grande por Italia. Yo crecí en medio de una comunidad italiana bastante grande donde yo nací y me crié aquí en Caracas, bueno, en el edificio aún, allí está el edificio San Pedro. Allí en cada piso vivía una familia italiana y prácticamente así como aprendí el español aprendí el italiano desde niño creciendo. Nuestra solidaridad y saludo a Italia. Todo esto significa, queridos embajadores del mundo, empresarios, que Venezuela está abierta en sus puertas para la inversión, para el desarrollo, para el desarrollo de beneficio mutuo. En Venezuela, como nunca antes en la vida, ni antes ni creo que jamás en la historia, hubo reglas absolutamente claras, precisas, reglas que se corresponden a un ideal de país, a un ideal de humanidad, reglas que se corresponden en el campo minero a una experiencia, como decía nuestro ministro Roberto Mirebal. tenemos un concepto del desarrollo de alta tecnología, tenemos un concepto de desarrollo minero ecológico, y tenemos un concepto que está en la ley hecha por el comandante Hugo Chávez y aprobada por la Asamblea Nacional Revolucionaria del 2012 para poder progresar convocando el mayor nivel de desarrollo tecnológico del mundo que representan ustedes, empresas internacionales. Quizás lo único que nosotros hoy pudiéramos decir con mucha fuerza de manera autocrítica es que hemos ido más lento de lo que necesita el país. Quizás es la crítica que yo me haría a mí mismo, como hizo un amigo en aquella reunión ayer, ¿te acuerdas, Silvia? Estábamos hablando y se dio dos cachetadas, pero en serio, pues, de autocrítica él, en un gesto jocoso, ¿no? Quizás es la autocrítica que yo me haría y nos haría. Es una gran oportunidad, gobernador Rangel Gómez, compañero diputado del Estado Bolívar, don Héctor Rodríguez Castro, del castrismo. Quizás todas estas definiciones, yo me pongo a ver, compañero, compatriota, ministro Juan Arias, usted también que está en la zona, fíjense ustedes, yo le pediría a ustedes que tomaran este punto de cuenta firmado por el comandante Chávez el 23 de agosto del año 2011, Ricardo Menéndez, compañeros, todos. 23 de agosto. ¿Ustedes saben quién le presentó este punto de cuenta al comandante Chávez? ¿Quieren saber? Se los voy a mostrar a los invitados internacionales. Cámara, cámara, camarada, aquí está, mira, Aristóbulo, aquí está, Rafael Ramírez Carreño, primera firma, ministro de Petróleo y Minería, ¿verdad? Segunda firma, ¿les parece conocida? Nicolás Maduro Moros, canciller de la república. Tercera firma, Elías Jagua Milano y la cuarta firma era del ministro José Salamat Khan. 2011, aquí se definen las líneas maestras, los conceptos, las órdenes para avanzar. Claro que hemos avanzado, pero tenemos que ser autocríticos de este concepto, de estas órdenes de 2011, bueno, hemos avanzado a un paso lento, lento. Ya Venezuela debió haber, para esta temporada, para esta época, 2016, de acuerdo a las metas trazadas por el comandante Chávez, debimos haber conquistado grandes objetivos en la certificación y en el desarrollo del oro, de los diamantes, del cobre, del coltán. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos aquí adentro. ¿Verdad? Aquí está el proyecto, están las órdenes. Tenemos que dar gracias a Dios, digo yo y decimos nosotros, de haber tenido un hombre como Hugo Chávez, pensador, un estudioso, un analista, un estratega, un geopolítico nato, como dice el general en jefe, un geopolítico nato, innato. ¿Verdad? Y no improvisó. Estos fueron estudios de años de un hombre que adquirió gran experiencia y con su sabiduría, su visión de futuro, un adelantado del tiempo, pues, así como en el atletismo hay un Usain Boyle, ¿Verdad? Hugo Chávez fue el Usain Boyle de la política latinoamericana y caribeña del siglo XXI. Son superdotados. O Michael Feld, señor encargado de la embajada de Estados Unidos, Michael Feld, un fenómeno. Cinco olimpíadas y no sé cuántas medallas, 25 medallas de oro, 28. Dice aquí Merente que es experto porque es matemático. Ah, en global. Correcto. ¿Y Usain Boyle? Nueve de oro. De tres, tres, las tres. Así fue Hugo Chávez. Tenía una inteligencia superior y su inteligencia se basaba en su humildad, en su sencillez, no en imposturas, en hacer creer lo que no era, sino en ser lo que de verdad era. Y allí visualizó claro que era un gran revolucionario porque cómo no se puede ser revolucionario ante las injusticias que ha habido en Venezuela en 500 años y en nuestras tierras. Solamente pensar y buscar la igualdad ya se es de por sí de manera natural un revolucionario querer buscar que la gente tenga educación, salud, vivienda, recreación, cultura, derecho a la vida. Tenga derecho al trabajo, a la remuneración justa, a su seguridad social. Ya ahí uno se convierte en un revolucionario en estas tierras del mundo. No digo en otras tierras del mundo, solo aquí hablo por Venezuela. ¿Verdad? Pero tenía una visión geoeconómica, geoestratégica, geopolítica que se pierde de vista. Y aquí está la orden. ¿Alguien lo duda? Yo quiero presentarle video número uno, prueba número uno ante este Tribunal de la Conciencia Pública. El video que ahorita, tengo dos videos, un video bien bonitico y otro que está bonito también, pero no tiene la musiquita. ¿Lo tienes ahí? Bueno, vamos a ver el primer video, porque esto es importante para el debate. Rodolfo, José Salamán, Nelson Merente, Eulogio del Pino. Vayamos al debate, Aristóbulo, ante los que mienten, ante los que, por pasiva o por activa o por activa, como dicen en España, le hacen el favor a las mafias mineras que han impuesto el caos en la región, por pasiva o por activa. Algunos, por pura envidia a Maduro, porque no fueron ellos, porque fue Maduro, entonces, no, Maduro, es menos que yo, lo veo por encima del hombro. Está bien, sigan con su envidia, se secarán en la soledad. Y otros, porque responden, mira, clín, 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 al clín del dólar, de las mafias que no quieren que se ordene el desarrollo minero venezolano, para ellos seguir destruyendo las cuencas de los ríos, los campos y las selvas de Venezuela. Por eso tenemos que tener una fortaleza de espíritu, porque el proyecto del arco minero, precisamente lo que busca es ordenar, organizar y desarrollar. Primer video, primera prueba. Adelante. Del lado sur del Orinoco, hay un, yo comencé a llamarlo así, arco minero. Comienza por acá, pero un arco, en esta zona donde está la bauxita, el coltán también, y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes, toda esta área, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del Oro. Es un arco minero. El arco minero de Guayana, o el arco minero del Orinoco. Son grandes extensiones, donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo. Y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. Este es prueba número uno. Tenemos el otro que pasamos al empezar el acto. Claro, es un compromiso, es un compromiso, porque Chávez representa las ideas del futuro, los proyectos del futuro. Todo lo que dejó como legado es un legado de futuro. Claro que hay un pasado profundo que viene de los padres fundadores, libertadores, pero sobre todo las ideas del futuro. Más nadie tiene este proyecto de futuro en este país. Más nadie. Nadie. Estoy dispuesto a debatirlo con Ramos Alup y con Mil Ramos Alup cara a cara cuando quiera, donde quiera y como quiera. No tienen proyecto de país y no quieren dejar trabajar a los que tenemos proyecto de país. Y somos hombres y mujeres honestos que estamos comprometidos en el alma con el futuro de esta tierra y de esta historia grande de nuestro pueblo. Ese es la verdad. Sabotaje permanente. No es tema de esta reunión, pero lo cargo aquí. Mañana tenemos un importante evento y voy a decir muchas cosas que las cargo aquí, pero no son tema de esta reunión. Se ríen algunos embajadores con ganas de poder tomar nota y mandar su buen informe sobre lo que dijo el presidente Maduro. Así que tenemos listo el otro video para seguir reafirmando. Y yo diría compañero Luis José Marcano, jefe de la comunicación e información, nosotros tenemos que ganar con la verdad, valga la expresión, tenemos que ganar con la verdad, la verdad de la opinión pública nacional e internacional. No puede ser que todos los días se digan tantas mentiras, tantas manipulaciones. El arco minero del Orinoco ha sido objeto de tantas mentiras, manipulaciones, que no nos ha detenido ni nos va a detener, pero no puede ser si tenemos la razón y tenemos la verdad. Nosotros tenemos que concentrarnos y dirigirnos a que esa razón y esa verdad llegue a Venezuela y mucho más allá de nuestra frontera. Tenemos con qué defender la justicia de este proyecto que yo creo que después de la faja petrolífera del Orinoco es el más grande proyecto económico de desarrollo de Venezuela y de América del Sur que se conozca para el siglo XXI. No creo que haya otro. Y anoten allí los periodistas que andan en buena hora porque no han cerrado todavía las ediciones. Están desesperados para saber con qué van a titular mañana. Bueno, fíjense ustedes, hace dos semanas el 6 de agosto firmamos compromisos por el orden de los 4.500 millones de dólares con un conjunto de empresas también internacionales. Hoy estamos firmando inversiones y cartas de compromiso para proyectos por más de 5.500 millones de dólares. Me acaba de corregir el ministro aquí en privado. Quiere decir que estamos hablando de una cifra de casi de 10.000 millones de dólares empezandito, arrancandito, un proyecto de gran magnitud, de una gran riqueza. Y además están viniendo las más importantes empresas del mundo. Por eso les he dado la bienvenida. Y cuenten ustedes con nuestro apoyo. Cuando nosotros damos la mano la damos de verdad porque estamos listos para el trabajo y no encontrarán en nosotros bandidos, mafiosos. No. Contraén nosotros gente de trabajo con las cuales se puede hablar, con las cuales podemos entendernos con reglas de juego claras, de respeto mutuo, sin grupos, sin improvisaciones. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, vamos a ver. Este video quedó más bonitico y lleva la misma verdad que debemos difundir a lo largo y ancho de nuestra patria. Adelante. Arco Minero de Lorinoco una estrategia visionaria de nuestro comandante Chávez para engranar el uso de nuestros recursos. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay una columna vertebral, el eje Orinoco-Apure o Apurinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco hay un, yo comencé a llamarlo así, Arco Minero. Que comienza por acá, es un arco. Por esta zona donde está la Bauxita, el Coltán también, muchos otros, ¿cómo se llama? Los Diamantes. Bueno, toda esta área, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del Oro. Es un arco, Minero. Son grandes extensiones, bueno, de donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. un día comencé a pensar y comenzamos a pensar en cómo engranar y engranar una sola estrategia de desarrollo acá de lo petrolero con lo minero y más allá en lo social, lo económico, pero digamos esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estamos hablando de eso. Yo voy a aprobar este punto de cuenta que contiene el plan de acción estratégica conjunta de la faja petrolífera y el arco minero del Orinoco. Arco minero del Orinoco, soberanía, diversificación de nuestra economía, motor minero en marcha y a toda máquina. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. Vamos entonces avanzando en la agenda económica bolivariana y yo insisto a todo el país, empresarios de la patria, podremos haberse tener alguna diferencia de criterio, pero ustedes saben que nosotros somos hombres y mujeres de diálogo en el gran diálogo nacional para la recuperación y el desarrollo económico, para eso echamos a andar la agenda económica bolivariana y los 15 motores y en los 15 motores están integrados todos los empresarios y nosotros no nos estamos jalando ustedes el brazo y después viene otro y los jala el otro brazo y van a terminar dislocados con los brazos partidos, así son los gobiernos que no representan el interés nacional un gobierno revolucionario puede y debe trabajar con el sector empresarial privado con reglas de juego claras en función del ganar 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 el primer ganar el país su desarrollo el segundo ganar el empresario y el tercer ganar el gobierno y lo digo yo en medio de la tormenta que vamos superando de la guerra económica y del agotamiento del muero rentista hay que hacer la economía de nuevo y cuando hablo de hacer la economía de nuevo se trata de hacer el concepto de la economía los principios de la economía y la estructura de la economía su estructura productiva distributiva comercializadora su estructura tecnológica su estructura territorial para que tengamos una economía integrada armónica que genere riquezas para todo el pueblo para todo el país con los mecanismos de distribución de la riqueza que ya el estado revolucionario ha creado a través de las misiones grandes misiones inversión en educación etcétera etcétera y con nuevos mecanismos que irán haciendo el calor del desarrollo del estado de la economía y de la sociedad estos son conceptos fundamentales que los debatimos en la idea en la teoría y en la práctica así peleamos bueno pongámonos de acuerdo y contentos rápido pues para eso está el consejo nacional de la economía en los próximos días como parte del plan de ofensiva de final de año que arranca el primero de septiembre atención todo el mundo primero de septiembre arranca un plan de ofensiva integral de desarrollo social económico y de paz del país voy en estos días también a anunciar nuevos mecanismos de consulta y de trabajo para toma de decisiones de la agenda económica bolivariana en el marco del consejo nacional de economía que dirige sabiamente el profesor Isturiz Almeida mejor conocido como Aristóbulo así que pendientes ustedes de nuevos mecanismos de consulta de trabajo permanente de toma de decisiones compañero Carlos Faria está trabajando una idea maravillosa que el compañero Pérez Abad los próximos días lo voy a incorporar una tarea muy importante Miguel Ángel Miguel Ángelo le dije que descansar y no quiso descansar está bien va a ser culpable de las nuevas tareas Miguel Ángelo creó un instrumento muy importante de planificación para la acción de los 15 motores y fue el cuaderno el cuaderno económico bolivariano estamos retomando con fuerza esa idea de planificación y en el cuaderno tienen que estar los actores económicos con nombre y apellido inversión en el marco por ejemplo los tres motores primeros el agroalimentario el farmacéutico y el industrial en el marco de la gran misión abastecimiento soberano prioridad de la república y el resto de los motores bueno integrados Aristóbulo vicepresidente ejecutivo Carlos Faria vicepresidente económico Ricardo Menéndez vicepresidente de la planificación integrado cada uno yo sigo ratificando a todos los sectores privados empresariales los llamo al trabajo al diálogo para que construyamos una nueva economía entiéndase bien los conceptos la palabra la intención el sentimiento una nueva economía es la que hay que construir y mejorar superar todo lo malo que hay ahorita a mí me dicen no sé cuántos empresarios me mandan cartas yo las leo todas inclusive una que me mandó el pelucón aquel que ustedes conocen pidiéndome perdón inclusive la leo estoy obligado y siempre envío mensajes de diálogo de paz yo soy un hombre de buena voluntad así me crió mi papá y mi mamá y así me crió el padre mayor de la vida Hugo Chávez exigente padre entonces a todos ustedes que me mandan sus mensajes quiero trabajar en Venezuela y por Venezuela cuántos nos mandan gobernador ministra de turismo que también tiene ese motor mira full ministra Marleni Contreras cuántos mensajes recibimos a diario compañero cuál es mi respuesta vamos a trabajar pero vamos a cambiarlo todo vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar para que la inversión el trabajo verdaderamente dé sus frutos sus frutos hacia un único objetivo que es la felicidad social la estabilidad económica la paz política del país los grandes objetivos de la patria así que en el marco de esta agenda económica bolivariana vamos a elevar la jugada como se dice la apuesta estamos hoy en el motor número 8 número de la suerte en China ¿verdad? el 8 motor minero hoy hemos firmado importantes acuerdos y no debemos solamente conformarnos con que se transmita la firma el acuerdo el aplauso y el saludo no tenemos que explicar qué hemos firmado con quién hemos firmado qué se va a hacer en dónde se va a operar en el marco del arco minero del Orinoco hemos firmado con la empresa minera canadiense Barrett International Corporation es una de las más importantes empresas en el mundo para la identificación exploración extracción y desarrollo de proyectos mineros a gran escala en el campo del oro y del cobre posee operaciones a gran escala en Argentina Australia Canadá Chile República Dominicana tienen inversión ahí estuvo nuestro ministro quedó impresionado ¿verdad Carlos? Carlos anda por allá Papúa Nueva Guinea hasta allá están en Perú ¿verdad? Listo Arabia Saudita Estados Unidos de Norteamérica y Zambia ¿verdad? ¿qué nos puede decir ministro compañero sobre esta carta de compromiso que hemos firmado con una de las más importantes empresas internacionales de oro y cobre? por favor muy buenas tardes sí señor presidente efectivamente hoy es un día donde se perfila las posibilidades de estudio para hacer estas inversiones en la determinación la precisión de las áreas vale destacar que no existe el criterio de selección no es un criterio economicista es un criterio que está enmarcado en la globalidad de lo que es el perfil de nuestro modelo de desarrollo minero por eso inclusive como usted bien mencionó fuimos acudimos a a la mina que ha desarrollado Barrick en Pueblo Viejo República Dominicana donde pudimos participar y ver la tecnología que han utilizado en estos últimos años una inversión de 4 mil millones de dólares si mal no recuerdo en la República Dominicana ¿qué le llamó la atención de la tecnología que ellos utilizan en la República Dominicana? bueno que tiene un manejo de las aguas realmente bien realizado inclusive en un área donde en un río que estaba altamente contaminado por los pasivos ambientales generados en más de 70 años de minería se hizo una remediación ambiental de las aguas inclusive el lago que rodea la zona minera hay un permanente seguimiento del control comunitario inclusive del ambiente y de lo que el desarrollo minero genera en esa zona evidentemente en este caso adaptado también a las políticas del gobierno revolucionario por cuanto la mayoría accionaria en cualquier caso de una empresa mixta el 55% sería del Estado y el enfoque siempre sería en base a las políticas bolivarianas correcto ahí vamos trabajando están las reglas de juego claras para el ganar ganar ahora aceleremos la concreción de todo tenemos que pagar un pasivo ambiental laboral pero hay un pasivo con el tiempo con el tiempo que es recuperar con todo lo proyectado en el plan de la patria recuperar el tiempo que por diversas razones muchas de ellas por pasividad falta de claridad errores en la estrategia hemos cometido nosotros para que este motor no estuviera al nivel de lo que fue la orden del comandante Hugo Chávez aprobada hace cinco años hoy es 26 de agosto cinco años y tres días bueno cumplas igualmente hemos firmado con la empresa Bredecci ¿verdad? empresa minera de Italia fabricante de herramientas equipos de trituración además experta en todo lo que es transporte almacenamiento procesamiento bueno en lo que tiene que ver con el trabajo de minería por favor ministro correcto señor presidente en este caso esta intención y este proyecto está basado en el mineral de carbón debo decir con mucha responsabilidad que estamos buscando la mejor sinergia de la de la ciencia y de la ingeniería para hacer la evaluación de cada uno de estos proyectos esto quiere decir que la empresa Bredecci fundada constituida en 1908 hoy día con 108 años de antigüedad Brahman International también una empresa que tiene 120 años de antigüedad estamos hablando de empresas con muchísima experiencia con muchísimo desarrollo minero a lo largo del mundo que ha cumplido con los parámetros ambientales y las normas tanto nacionales e internacionales para el desarrollo de estos proyectos lo que buscamos lo que perfilamos siempre no solamente son los recursos la inversión y la producción sino el cuidado y la destreza para la maniobra de todas estas operaciones mineras que mantengan un profundo respeto al ser humano y al ambiente señor presidente correcto igualmente hemos firmado después de todo este proceso de conversaciones negociaciones acercamientos generación de confianza con la empresa africana hermanos del áfrica bienvenido al áfrica la madre áfrica afridian afridian di guisi al al si ¿verdad? esta empresa minera de la república democrática del congo especializada en extracción y procesamiento de oro diamante y tantalio niobio tantalio niobio seguramente nadie sabrá de que se trata y seguramente alguna gente si le sonará aunque todavía no sabemos su potencialidad en el mundo que está en pleno desarrollo como dice walter martínez el coltán el coltán un mineral de alta conductividad que están utilizando inclusive como uno de los minerales principales para los motores de la industria espacial estadounidense se pierde de vista el uso del coltán el presidente juan manuel santo también me dijo sobre esto es un tema que estamos en la agenda trabajando inversiones conjuntas en el desarrollo del coltán porque le está pasando a colombia parte de lo que nos ha pasado a nosotros bueno se está llevando el coltán los digamos mineros ilegales dedicados a la minería ilegal en áfrica ha provocado el coltán casi guerra pues guerra provocada nosotros estamos en paz nuestra fuerza armada nacional bolivariana ya tiene el plan de despliegue y de construcción de fuerzas de acción rápida y de establecimiento de pie de fuerza en todo el arco minero del orinoco y de protección de todas estas regiones del coltán así que hemos firmado con esta importante empresa para seguir en proyectos de exploración extracción refinación y comercialización de oro coltán y diamante que más nos puede agregar el ministro por favor señor presidente esta empresa Afridian es una empresa como bien ha dicho usted de la república democrática del congo pero ella también viene con una estructura como es normal y común en esta materia a través de la empresa Altamán que proviene del sultanato de Omán y otras empresas mineras del centro del áfrica es muy importante tal cual como hemos dicho antes que la selección se basa en la experiencia previa puesto todo el mundo es conocido que en el África ya existe un criterio de explotación o de exploración minero del coltán obviamente en este caso existe absoluta claridad que cualquier proyecto que se realice será en el esquema de participación y con las normas de acuerdo como usted aprobó en el evento del 5 de agosto en la reserva del estado del niobio y el tantalio como mineral estratégico para la república soberanamente estableciendo la importancia que esto tiene el desarrollo de nuestra industria han manifestado todas las capacidades financieras y han puesto sobre la mesa todas las características tecnológicas y las herramientas con las que cuentan para poder avanzar con pie firme en el desarrollo de estos nuevos minerales en la industria venezolana correcto y además hoy en esta jornada del motor número 8 de la agenda económica bolivariana agenda económica bolivariana instrumento de navegación para pasar de la guerra económica del agotamiento y la crisis del modelo rentista de manera paulatina a un estado de producción de levantamiento económico y de prosperidad por esfuerzo propio con nuevas fuentes de riqueza el gran sueño que yo tengo y sé que es el sueño de todos los venezolanos y venezolanas es que Venezuela se levante como una potencia media en lo económico con 15 motores todos generando riqueza empleo vida para nuestra patria 15 motores donde el motor petrolera siempre será un motor muy importante pero sea uno más en la generación de riqueza nacional e internacional para la república Venezuela aquí en el centro del corazón de Sudamérica tiene que convertirse en el marco de Sudamérica en una potencia económica media es nuestro sueño es lo que nos impulsa y lograrlo en integración plena con nuestros hermanos de Colombia Brasil Argentina Chile Perú Cuba muy pronto van a llegar inversiones que se están trabajando en el marco del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América y muy pronto Cuba tendrá su inversión y su participación en el desarrollo también del arco minero para poner un ejemplo nuestros hermanos de Cuba igualmente hemos firmado recientemente se hizo la secretaría de la comisión mixta China-Venezuela y se analizaron cientos de proyectos aquí está su secretario por la parte venezolana el ministro de planificación y vicepresidente Ricardo Menéndez también está el secretario del fondo chino-venezuela Simón Serpa bueno con China va viento en popa todos los proyectos tengo que agradecer siempre al presidente Xi Jinping todo el apoyo todo el respaldo y toda la solidaridad concreta en acción que nos ha dado a Venezuela en este periodo de turbulencias y dificultades en todos los campos gracias China gracias presidente Xi Jinping y bueno al embajador y a los inversionistas allí se hablaron del proyecto del arco minero los empresarios chinos y los funcionarios que vinieron quedaron muy impresionados de la de los detalles del proyecto del concepto del orden de bueno todo lo que se ha hecho y hoy estamos culminando felizmente con este acuerdo que hemos firmado ese proceso que le abre las puertas a las empresas de China para que vengan en este inmenso potencial de desarrollo con las reglas de juego bien claras que se han construido a lo largo de estos años así que hemos firmado con una de las empresas más importantes de China y del mundo Yang Kuan Group ¿no? en consorcio con Chang Dong Gol Chang Dong Gol es de la provincia de Chang Dong ¿verdad? allá donde está la montaña sagrada de Taishan Chang Dong con las cuales tenemos un lazo muy estrecho de trabajo durante años allá estuvimos con nuestro comandante Chávez en la montaña sagrada de Taishan la diosa Vichia esa profundidad de la cultura china y su fuerza espiritual Yang Kuan Group empresa minera de China fundada en 1976 hace 40 años ¿verdad? 40 años en 1976 es una empresa minera especializada en exploración y extracción de mineral de oro bienvenida compañero ministro por favor vamos a ampliar detalles sobre la firma de este importante acuerdo también ha sido muy placentero y ha sido un trabajo de mucho conjunto señor presidente que hemos desarrollado con Yang Kuan Group siendo no solamente Yang Kuan una empresa especializada y también con el auspicio y el aporte del Banco de Desarrollo de China que ha estado siempre apoyando esta iniciativa minera sino también a través de la comisión de alto nivel China-Venezuela que dirige nuestro vicepresidente de planificación y no solamente en este caso de Yang Kuan sino que todo el desarrollo minero que se propone va en perfecta armonía con la gestión del conocimiento y la planificación que motoriza nuestro vicepresidente y con Yang Kuan tenemos ya hemos trabajado muy duro ya tenemos unos proyectos absolutamente resueltos y prontamente estaremos dando esas grandes satisfacciones ya materializadas hechas a realidad bueno vale la pena todo este esfuerzo continuado y el estado mayor compañero Nelson Merentes y todo chino compañero Juan Eulogio gobernador diputado todos los avances que hemos hecho en el estado mayor del motor número 8 deben ser revisado y acelerado compañero Carlos Faria vicepresidente de la economía a él le toca ser el gran coordinador de la agenda económica bolivariana el gran coordinador el gran articulador de todas las prioridades de cada motor no es fácil pero bueno él tiene fuerza conocimiento experiencia visión capacidad teórica política técnica compromiso y lo más importante honestidad absoluta porque estos son hombres y mujeres de una honestidad total y absoluta la característica del gobierno bolivariano fundado por nuestro comandante Chávez son ocho motores y cada uno tiene que caminar mira es que tenemos que dedicar nuestra vida es a esto a esto como dice una canción ¿no? creo que es un son cubano que dice no cambie camino por veredas dice ¿qué canción es esa? son cubanos ¿cómo es que dice Simón Selva? buena vista social club correcto no cambie camino por veredas eso sirve para todo en la vida para todo ¿verdad? Usán Boy debe saber después del escándalo que le salió no cambie camino por vereda no cambie vereda ¿cómo es? no cambie camino por vereda tremendo escándalo le despertaron a ese muchacho no cambiemos camino por vereda Carlito camino por vereda es la agenda económica bolivariana la creación que parimos en medio del momento más difícil de la caída de los precios petroleros de la crisis del rentismo y en donde nos quedamos sin un dólar en noviembre diciembre enero febrero pasado y la parimos del concepto del plan de la patria y de las posibilidades de desarrollo real ninguno de estos motores está en el aire como decía Bolívar en su manifiesto de Cartagena general en jefe Bérez Arcai cuando habló de las repúblicas aéreas como una de las causas de la derrota de la primera república repúblicas aéreas no esto es una agenda económica bolivariana con los pies en el piso cada uno de estos motores tiene detrás una fuerza productiva tangible real potencial poderosa diría yo si en algo hoy por hoy Aristóbulo vicepresidente ejecutivo podemos decirle nosotros al país de experiencia de estos ocho meses de enero a agosto es que hemos descubierto todo un mundo de potencialidad real en cada uno de los motores de la agenda económica bolivariana en la economía real venezolana tecnología industria hay kilos compadre mira hay músculo en la economía venezolana para despegar en un gran levantamiento de desarrollo de crecimiento de expansión y ese es el llamado que yo le hago a todo el sector empresarial y a la clase obrera y a todo el país en general no cambiemos camino por vereda y más cuando en la vereda lo que hay es violencia y un poco de loco peleando el camino es este hay un camino si el camino del plan de la patria el camino de la agenda económica bolivariana ese es el camino los invito a caminarlos juntos a continuar caminándolos juntos con amor con amor aferrados a Cristo aferrados a Cristo y al amor profundo que tenemos por nuestra patria bueno muchas gracias ministro compañero vamos a proceder hacer algunos anuncios también muy importantes que se han agregado vicepresidente Carlos Faría en los componentes del motor minero y el conjunto de decisiones que hemos venido evaluando y tomando en el desarrollo del motor número 8 en primer lugar se ha esto hay que explicarlo bien también atención mineros de la patria mineros del país pequeños mineros mineros artesanales aquí hay un plan en base a este plan hay que seguir reordenando el trabajo en primero anuncio el establecimiento de una forma para asignar un precio justo del oro que vamos a pagar a todos nuestros pequeños mineros de manera directa que se incorporen a la zona de desarrollo del arco minero del orinoco el banco central de venezuela dará a conocer el precio justo del oro el justi precio tendrías algún resumen ahorita que compartir con nosotros querido presidente del banco central de venezuela bueno vamos entonces a acercarle un micrófono por favor eso es muy bien pasaste muy bien por ahí vuelve a pasar para que te vean en tu casa pasa para que te vean bien dale para ver para ver mira en la cámara eso es muy bien te felicito excelente presidente del banco central de venezuela bueno buenas tardes a todos la fórmula contiene la siguiente variable es decir una función indudablemente también de la tasa del cambio que va a ser dicón de los costos operativos para llevarlo a un cierto grado de ley los gastos de seguro resguardo parte financiera administrativa y transporte una variable muy importante de ajuste en el precio de la fórmula que dé con el precio real de venta en el momento que lo están haciendo los mineros y un margen de intermediación es decir vamos a comprar el oro en el momento en el tiempo real al costo real para eso está la fórmula que puede aumentar o disminuir esto es muy importante darlo a conocer en todas las zonas mineras explicarlo integrar a las organizaciones y aquí no va a haber intermediación de nadie sino va a ser directamente con las oficinas que se definan ya hay una definida que es a través de Minervent y otra que vamos a ir definiendo en el tiempo conjuntamente con los diferentes órganos de la administración pública y en especial con el ministerio de minas de minería de minería ecológica bueno muchas gracias un aplauso al presidente del banco central de venezuela hoy es viernes merente hoy es viernes viernes el viernes el viernes es peligroso en venezuela porque a partir de la tarde comienza la rumba la rumba la felicidad tenemos que cultivar la felicidad la alegría es muy importante para el ser humano la felicidad viernes sábado domingo estamos en el mero centro de las vacaciones de las vacaciones de los muchachos un gentío viajando toda esta semana bueno en las playas en el campo visitando la familia a veces el descanso es visitar la familia y la felicidad reencontrarse con la abuela con la mamá con el papá con un tío con un compadre y un plan vacacional del movimiento de jóvenes recreadores me encontré un grupo de jóvenes ahora cuando venía en un semáforo aquí de Caracas me sorprendió me paré yo no sé por qué ellos sabían porque yo venía en un carro normal manejando venía con cilia y no sé por qué ellos supieron que yo estaba ahí porque después de que ellos Héctor este para el semáforo se pone rojo no se para entonces yo quedé de primero así y el semáforo se puso rojo y los muchachos pasan al frente con unas pancartas sobre la paz sobre que la gente se cuide el tema de la seguridad una campaña decía juventud bien bonita bastantes muchachos y muchachas miren están de vacaciones y están en esta campaña voluntaria entonces yo bajé el vidrio y bueno se acercaron nos abrazamos aquella alegría concilia imaginándonos que haríamos nosotros si estuviéramos allí a esa edad ¿ah? viernes 5 de la tarde ¿ah? algún matin ese inventa ¿verdad? joven precavido vale por 2 joven precavido vale por 2 en la campaña nos dice aquí la vicepresidenta y canciller Delcy Rodríguez ¿qué no haría uno ¿verdad? embajadores un viernes el viernes se pega con el domingo y aparece uno el domingo en su casa ¿y dónde estaba usted? estaba en la campaña mamá ¿cuántas veces hicieron ustedes eso? jamás ¿verdad? así que bueno un saludo a toda la juventud ¿no? gracias Nelson Merente ustedes saben que es el tambor mayor de los grupos en la maraca mayor de los grupos de Nayguatá ¿tú puedes invitar a los inversionistas de Nayguatá? para que vean cómo se baila ahí todos los viernes y sábados pescado frito fresquecito recién pescado bueno muchas gracias precio justo para el oro con una fórmula que de acuerdo a lo que hemos estudiado nos va a permitir rescatar y brindarle una oportunidad en el proceso de reordenamiento de la actividad minera del país a los pequeños mineros a los mineros artesanales que tienen que ir a venderle su oro a las mafias segundo lugar estoy autorizando de manera inmediata a Minervén nuestra poderosa empresa de minas para que proceda desde ya desde el próximo lunes a la compra del oro a los pequeños mineros a precio justo y alejar de estas mafias que esclavizan a los pequeños mineros son un fenómeno en el mundo pues bueno todas estas fórmulas hay que irlas perfeccionando irlas perfeccionando irlas mejorando igualmente junto a la fuerza armada nacional bolivariana ministro de ecosocialismo de ecosocialismo y ecosocialismo compañero y todo el vice la vicepresidencia no lo he saludado porque yo creo que llegó tarde y se sentó por ahí una esquinita como que nadie lo viera yo no te vi cuando estabas ahí Ricardo Molina nuestro vicepresidente del socialismo territorial estaba atendiendo unos temas que yo lo envío hoy en la mañana llegó calladito y se sentó al lado de Castro Sotelo ¿cómo va el programa para mañana Castro Sotelo? ¿está bien? ¿a qué hora no vamos a pasar? ¿cinco de la mañana? cuatro y media mejor bueno compañero este Ricardo Molina compañero general en jefe Vladimir Padrino López mayor general de artillería que ha aprobado ya todas las bases para el programa sostenido de remediación y recuperación de los ríos Caura Caroní y todas sus riberas donde ha habido intervención de la minería destructiva caótica no permisada ya ese programa está aprobado compañero ahora tenemos que ir allá y empezar su recuperación ¿no? desplegar todas las fuerzas que tenemos militares institucionales políticas Ernesto Paiva compañero ministro que atender atender y atender muy bien ese frente igualmente quiero proceder a firmar se me ha propuesto la creación de una oficina nacional de fiscalización e inspección minera es una instancia que estoy creando que nos permita ir hacia un proceso de seguimiento fiscalización de todo lo que tiene que ver con el riesgo ambiental en esta oficina hay que incorporar directamente a las comunidades indígenas a las comunidades campesinas a las comunidades de la selva del campo con las cuales estamos trabajando así articulados muy articulados esta oficina nacional de fiscalización e inspección minera ONAFIN la han llamado tiene el objetivo de seguir controlar el riesgo ambiental geológico laboral social es una oficina es una instancia necesaria para que los mayores expertos de nuestro país y con la asesoría del mundo puedan hacer seguimiento que el carácter humanista y ecologista de nuestro proyecto se cumple y los beneficios y dividendos que le va a dar a la república esta tremenda inversión en los años que están por venir vengan benditos no vengan manchados de destrucción así que procedo a crear la oficina nacional de fiscalización e inspección ONAFIN y les deseo la mayor de la suerte Aristóbulo Isturis y además procedo a designar de una vez cayendo y corriendo a un venezolano experto en esta materia para que se encargue precisamente se trata de Abilio Antonio Lavar Cabracho jefe de la oficina nacional de fiscalización e inspección minera aprobado cúmplase compañero Guayú un saludo pues de raíz profunda indígena como somos todos nosotros pues así que les doy las gracias embajadores embajadoras un país como Venezuela que tiene una inmensa riqueza que se combina en tres grandes espacios geoeconómicos el primero de todo en pleno desarrollo la faja petrolífera de Lorinoc la reserva de petróleo más grande de este mundo con un nuevo concepto de desarrollo no aquel desarrollo del enclave petrolero que destruyó el Zulia Monaga sino el desarrollo integral humano social industrial productivo agrícola proyecto maravilloso que está en pleno desarrollo el segundo gran espacio geoeconómico el cinturón gasífero de Venezuela Venezuela pudiera muy pronto ya presentar la certificación como la vamos a presentar de la cuarta reserva gasífera del mundo y ahí está para el desarrollo de nuestro país de nuestra región de ahí va a haber el gas que necesita Colombia en todas sus zonas y eso está pactado conversado y firmado y Colombia puede contar con ese gas para su desarrollo y todo el gas que necesita el Caribe desarrollo de nuestra patria y de nuestro ámbito vital para la paz la estabilidad de una región a quien puede perjudicar la paz de una región como el Caribe como América del Sur a quien es ganar ganar es beneficio mutuo si no veamos la destrucción de toda la región del Mediterráneo del norte de África del Medio Oriente a quien beneficia eso es perder 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 como se dice perder en inglés luz luz en el norte de África en el Medio Oriente refugiados terrorismo muerte sufrimiento desestabilización guerra atraso nosotros con tanto trabajo lo que estamos defendiendo es el derecho que tenemos a la paz al desarrollo sin paz no habrá desarrollo jamás para ningún pueblo segundo el cinturón gasífero donde hay importantes proyectos en pleno desarrollo compañero Eulogio compañero Merente también siempre estudioso tiene un conjunto de ideas bien buenas para acelerar el desarrollo del cinturón gasífero y en tercer lugar la gran zona geoeconómica de la patria ya activada ya en marcha y ahora en marcha acelerada el arco minero de Lorinoco el motor número 8 así que vamos sobre buen camino el esfuerzo vale la pena Venezuela tiene todo 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 en su presente y en su futuro para su recuperación para su desarrollo estos tres grandes espacios geoeconómicos la faja petrolífera de Lorinoco el cinturón gasífero del caribe y el arco minero de Lorinoco son tres grandes espacios que ya están en marcha ahora nos toca a nosotros garantizar que su marcha continúe al capital internacional bienvenido reglas de juego claras tiene la revolución bolivariana firmes claras y de beneficio así que pongamos nosotros el acento compañeros ministros vicepresidentes para que todos estos esfuerzos de la agenda económica bolivariana tengan un impulso especial ahora viene septiembre y será septiembre de colores de paz de trabajo y del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre veremos un esfuerzo especial así estoy seguro de todo el país de todo el pueblo porque estos quince motores porque este arco minero de los rinocos continúe cabalgando como un potro saludable y feliz hacia el único destino que tiene Venezuela el desarrollo la paz el socialismo y la vida buenas tardes a toda Venezuela gracias empresarios gracias compañeros gracias embajadores y cuenten con esta mano amiga de trabajo de sinceridad y de respeto hasta la victoria siempre bien es parte de las conclusiones de este encuentro el día de hoy desde el salón Ayacucho en el palacio de Miraflores el presidente de la república Nicolás Maduro destacaba la firma y el convenio por más de 10 mil millones de dólares con empresas internacionales interesadas en invertir en la zona del arco minero del Orinoco también el jefe de estado precisaba que con estas alianzas se va a establecer algunos acuerdos de organización y reorganización para hacer frente a las mafias del sector minero igualmente el mandatario nacional anunció que se aplicará un precio justo del oro para los pequeños mineros que decidan trabajar en conjunto en esta zona del arco minero del Orinoco con estas imágenes del mandatario nacional nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el palacio de Miraflores de Miraflores